Este es el final de la octava temporada, inmediatamente quedará creada la lista de reproducción para que escuches todos los relatos de esta temporada. Recuerda que estas historias se escuchan mejor de noche, con audífonos y las luces apagadas. Que venga la oscuridad. Ha pasado una noche más sin poder dormir. Esa falta de sueño se está convirtiendo en un gran problema. Todo el día se encuentra cansado y sin energías. Los finales se acercan. También debería ponerse a estudiar para el examen de admisión a la universidad. Pero el joven abre los libros, las guías de estudio, sus apuntes y no logra concentrarse. Se pregunta si las alucinaciones son síntoma de la privación del sueño. A veces no sabe si está viendo a su madre caminar por la sala o a una mujer que desconoce. Prefiere callar para no preocupar a nadie. Pero todas esas visiones se aparecen en su mente cuando trata de dormir. A veces logra callar sus pensamientos y poner la mente en blanco. Pero justo cuando se empieza a quedar dormido, siente que se ahoga. Algo le oprime el pecho. Abre los ojos y ve a una mujer sentada a su lado, sacudiéndolo. Le pide a gritos que se despierte. Después de varios días sin poder dormir, es incapaz de saber si lo que le sucedió es parte de una pesadilla o si la realidad que aparece ante sus ojos se ha degenerado a tal punto que efectivamente hay una mujer que en las noches se sienta a su lado. Su ritmo cardíaco es elevado la mayor parte del día. A veces se le escurre la saliva por las comisuras de los labios. Otras veces siente la boca seca. Presiente que en cualquier momento caerá al piso, víctima de un infarto fulminante. Decide que esta será la última ocasión que se permite pasar la noche despierto. Busca remedios en internet. Toma un vaso de leche tibia, abre un libro, se pone una compresa caliente alrededor de los hombros, enciende la televisión y selecciona un documental de la segunda guerra mundial. Pero aún así, no logra conciliar el sueño. Sale a la calle a pasear. Son las 3 de la mañana. En ese momento, todo está solo, oscuro y vacío. Por suerte vive en una ciudad, y el centro no le queda lejos. En su cartera, trae un par de billetes, lo suficiente para comprar algo de cenar si encuentra algún puesto callejero abierto. El azar lo conduce entre calles custodiadas por enormes edificios. Hasta que llega a una pequeña plaza, donde casualmente se reúne toda esa gente que debería estar en casa, durmiendo. De pronto, no sabe si quiere encontrarse con alguien más. Piensa en volver sobre sus propios pasos. Antes de que tome esa decisión, un hombre se le acerca y le pregunta. ¿Cuántas noches llevas sin dormir? Alguien te observa en la oscuridad presenta En el insomnio Piensa que se le ve el insomnio en la cara, en el caminar, en las ojeras, en las pocas ganas que tiene de seguir viviendo. El hombre que se le ha aproximado, no se toma ningún miramiento, y le dice que lo vienen siguiendo dos personas, una mujer, y un joven. Mira hacia todos lados, y no logra ver a nadie. Están muertos. No los vas a poder ver. Le dice Piensa en alejarse de ahí. Le comienza a asustar lo que le dice el hombre. Son ellos los que no te dejan dormir. Murieron en un accidente de tránsito. ¿Recuerdas haber presenciado algún percance? ¿Un choque? En un solo instante, le viene a la memoria un autobús que colisionó, y se volteó. Sucedió afuera de la escuela. Había mucha gente viendo morbosamente el fatal accidente. Pero, ¿por qué lo siguen a él? ¿Qué edad tienes? Pregunta el hombre. Él tiene 18 años. El hombre cree entenderlo todo. Le dice que ambos tienen la misma edad. Él y el joven muerto. Probablemente habrían nacido el mismo día. Pero es imposible saberlo en este momento. De hecho, ambos tienen la misma complexión. La misma altura. La misma mirada en los ojos. Se ven cansados. Ninguno ha podido dormir desde el accidente. Nada de lo que acaba de escuchar tiene sentido para él. Afortunadamente, dice el hombre, yo puedo ayudarte. En ese instante, el joven detecta el fraude. Seguramente el hombre ha deducido un poco de su vida con tan solo observarlo. Pero no es así. En realidad hay dos personas muertas. Caminando muy cerca del muchacho. Si tuvieran formas físicas. Seguro habría alguna clase de contacto. El hombre le dice que si no hace algo. Su vida terminará en las mismas circunstancias que los fallecidos que trae tras de él. En un accidente automovilístico. Al joven que padece de insomnio, le cuesta mucho trabajo saltar de una sola vez al terreno de lo desconocido. A lo oculto. Y creer lo que le están diciendo. Piensa en retirarse del lugar. Pero ahora tiene miedo. Temer es creer. Ahora le piden al joven que extienda las manos. Que forme una cruz. Le proporciona las siguientes instrucciones. Tendrá que gritarle a la madre muerta. Con voz fuerte y clara. Decirle que él no es su hijo. Que necesita dejarlo en paz. Es ella. La que no lo deja dormir. El espíritu está atado a un gran dolor. La muerta deposita lo último que le queda de todas las emociones que la conformaban cuando estaba viva. En el joven que no puede dormir. Y no puede dormir. Porque justo cuando empieza a conciliar el sueño. Ella se sube encima de él. Lo sacude. No quiere que duerma. Porque cuando tuvieron el accidente. La madre vio al hijo desvanecerse. Perder la conciencia. Caer profundamente en el sueño que es la muerte. El hombre entonces le dice al joven. Que la mujer muerta está exactamente frente a él. Los brazos abiertos son una invitación a ser abrazado. Debe lanzarse inmediatamente al piso para evitar que ella lo abrace. Cuando él llegó ahí, había más personas en la plaza. Ahora no queda nadie. El lugar está vacío. Lugubre y solo. El joven repasa en su mente las instrucciones que le acaban de dar. Toma aire. Y lo hace. El hombre promete que esa es la solución a su problema. Que a partir de ahí. Volverá a dormir con tranquilidad. Se retira a su casa confiado en que va a poder dormir después de tantos días. Le duele la frente. Y los ojos lo siente cansados. Casi está seguro de que el insomnio lo ha abandonado. Cuando entra a su habitación. Encuentra a alguien acostado a la mitad de la cama. Las sábanas delatan la silueta de un hombre. El joven permanece unos segundos mirando lo que tiene enfrente antes de retirar la blanca sábana del colchón. No queda nada. La silueta se desvanece al instante. La silueta se desvanece. Se recuesta. Y queda dormido inmediatamente. La persona que nos compartió este relato nos cuenta que aparentemente se deshizo de la fijación de la madre muerta. Pero no se hizo nada por el hijo de la mujer. Quien aún sigue de cerca los pasos de este joven. De esta manera despedimos la octava temporada. Esperamos que esta noche no tengas problemas al conciliar el sueño. Te recordamos que seguimos esperando tus relatos en nuestra página de Facebook. Déjanos tu like y cuéntanos qué sí te gustó y qué no te gustó del relato. Todas las sugerencias son tomadas en cuenta. Alguien te observa en la oscuridad.